¡Suscríbete al canal! ¡Es aquellos que Dios ha creado desiguales! ¿Quieres que la Cámara apruebe la enmienda que aboliría la esclavitud? Nadie es tan querido como tú por el pueblo. No malgastes ese poder. Y el 1 de febrero que viene tengo intención de firmar la decimotercera enmienda. Una contienda como esta es una lucha a la muerte. Esos hombres del sur van a venir a negociar la paz. La abolición de la esclavitud determina el destino no solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán. Decida la enmienda o la paz confederada. No puede tener ambas cosas. La esclavitud, señor, ha acabado. Aun suponiendo que los republicanos votaran a favor, seguirían faltando los 20 votos. ¿Solo 20? La esclavitud es un insulto al derecho natural. Incluso un indigno y un mezquino como tú debería ser tratado con igualdad ante la ley. Esos votos deben ser nuestros. Los diputados salen baratos. 2.000 pavos y compro los que quieran. No podemos comprar el voto. Está en su mano. Piensa en cuántos chicos morirán si no se firma la paz. No puedo acabar esta guerra hasta que logremos curarnos de la esclavitud. ¡Esta enmienda es la cura! Hacen falta dos sigues. ¡Dárguense y consíganlos! ¿Pero cómo? Soy el presidente de los Estados Unidos investido de un poder inmenso. Van a procurarme esos votos. Contemporice o lo arriesga todo. La guerra habrá acabado dentro de un mes. Tenemos garantizada la derrota en la votación. Péguenme un tiro, yo voto sí. Deje la constitución en paz. Va a ser votada. ¡Usted insulta a Dios! ¡Usted insulta a Dios!